Los funcionarios de justicia no cesan en su presión al gobierno. Hoy han vuelto a salir a la calle para manifestarse y pedir al Ejecutivo una negociación similar a la que se ha llevado a cabo con el resto de sectores de la justicia. Es desde luego una sordera, una ceguera, inaceptable en unos responsables políticos que están llevando a la justicia al caos.